Si la misión del sector filantrópico es cambiar las vidas de las personas, en este sentido la Fundación Rockefeller cumple esta misión al promover un cambio social pero para toda la humanidad y muy especialmente de su forma de pensar a través del control mental. Según el general ruso Boris Ratnikov, los primeros en lograr el pleno control mental dominarán el mundo. Desde el otro lado, la nueva doctrina militar de OTAN establece que para el nuevo escenario de guerra cognitiva el objetivo militar ya no es la conquista de territorio sino la conquista de las mentes. Desde Europa, expertos analistas como el coronel español don Pedro Baños hablan también de la gran importancia estratégica del dominio mental y de la geopolítica de la mente. Actualmente estamos en una especie de competición por lograr el pleno control mental de la humanidad en la que participan varios miles de científicos que trabajan en universidades y organismos públicos y privados principalmente en Estados Unidos, China, Rusia y la comunidad europea. En este sentido, los Rockefeller han sido unos pioneros pues existe documentación desde los años 40 en la que esta fundación ha estado financiando generosamente investigaciones sobre el control mental. Concretamente, en 1940, durante los juicios de Nuremberg, el empresario alemán Emil Heilfeck testificó que fondos de Standard Oil, empresa de los Rockefeller, ayudaron a pagar los sueldos de los guardias de la SS en Auschwitz. Lo mejor vino cuando desde la fundación Rockefeller negaron esta afirmación y alegaron que lo que estaban financiando eran estudios de investigación psiquiátrica realizados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial con los prisioneros en los campos de concentración. Al parecer, algunos de los científicos beneficiados con tales subvenciones, procedentes de los Rockefeller, fueron Otmar Bertschuer y su asistente, el joven y desalmado doctor Joseph Mengele. En 1943, la fundación Rockefeller también ayudó a financiar el Allen Memorial Institute de la Universidad McGill en Montreal. Este instituto, de recuerdo funesto, fue donde el doctor Cameron, trabajando para el ejército canadiense y también para la OSS, posteriormente CIA, realizó terribles experimentos con conejillos de indias humanos para perfeccionar las diversas técnicas de control mental. Practicó tácticas de lavado de cerebro que incluían interrogatorios coercitivos, psicocirugía, drogas, hipnosis y entre 30 y 60 electrochoques aplicados en un corto periodo de tiempo, junto con la administración de poderosos tranquilizantes para controlar la ansiedad. Entre los años 1946 y 1947, la fundación Rockefeller estuvo financiando al Instituto Tavistock para ver si el tipo de psiquiatría social que se había desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial podía ser aplicado para la sociedad civil en tiempos de paz. Este estudio se basaba, por una parte, en el efecto traumático causado por los bombarderos sobre los soldados británicos supervivientes y su propósito consistía en establecer el punto de ruptura de los hombres bajo estrés. Por otra parte, y según algunos investigadores, el Instituto Tavistock promovió las incursiones de algunos bombardeos masivos a civiles en la Alemania casi derrotada, simplemente como experimento clínico de terror de masas, guardando los registros de los resultados mientras observaban a los conejillos de indias reaccionando bajo condiciones controladas de laboratorio. De este modo, el Instituto Tavistock, financiado por los Rockefeller, ha desarrollado las técnicas actuales de lavado de cerebro masivo. Parece ser que la CIA siempre ha trabajado siguiendo las directrices establecidas por el Instituto Tavistock. Lo mismo se puede decir de la Comisión Trilateral, el Club de Roma o el Selecto Club Bilderberg. La extensa red de trabajo de Tavistock va desde la Universidad de Sussex en Reino Unido hasta Estados Unidos a través del Instituto de Investigación de Stanford, el Instituto Hudson, la Fundación Heritage y el famoso MIT. También el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea Estadounidense y el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Georgetown, donde el personal del Departamento de Estado norteamericano recibe formación. Igualmente las corporaciones MITRE y RAND. Sus experimentos en métodos de control de masas, al parecer, han sido ampliamente utilizados contra el público americano de una manera sutil pero vergonzosa, al asaltar su libertad, modificando el comportamiento individual a través de la psicología y de la tecnología. Para acabar, decir que las numerosas organizaciones sin fines de lucro que comprenden el extenso y variopinto panorama del sector filantrópico tienen una sola característica común, su estatus de excepción de impuestos.